Nación 321 presenta el test sí o sí. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, pero el entrevistado está obligado a responder una de las opciones. Nuestra invitada el día de hoy es Margarita González. Sí o sí. ¿Política o empresaria? Política. ¿Chocotamales o taco acorazado? Taco acorazado. ¿Colibrís de Morelos o Club América? El Atlante. ¿Sochicalco o el Teposteco? Xochicalco. ¿Baile del chinelo o danza de las tetelzingas? No, el baile del chinelo. ¿Toritos o acachú? ¿Toritos? ¿Emiliano Zapata o Fermina Rivera? Emiliano Zapata. ¿Qué pasó? 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 Gracias por ver el video.